Buenas gente, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión con la temática de mobs antiguos o prehistóricos, así que sin más que agregar, ¡dentro video! Comenzamos con mobs que fueron botados en 2022, para ser añadidos en futuras versiones, como el Tooth Golem, creado con lana y toba y una calabaza tallada. Le podremos dar objetos para que los exhiba como si fuese un stand de cosas, de objetos en general. También los recogerá del suelo si se los lanzas ahí, moviéndose desde su ubicación y de vuelta para quedarse quieto en su punto de spawn, donde lo has creado tú con tus manitas. También tendremos al Rascal, encontrado en las cuevas, se asustará y tomará pociones de invisibilidad. Para jugar con él, te debes alejar de él y luego regresar para encontrarlo. Esto se repetirá hasta que en la tercera vez te dé una recompensa, como en mi caso, una pala de oro encantada. Y este básicamente es un loop jugable, simplemente lo encuentras, se vuelve invisible, te alejas, lo vuelves a buscar, lo encuentras y así sucesivamente. Por último y por lo que está en este video es el Sniffer, que saldrá de un huevo. Este es el ganador de la votación y además es la confirmada criatura antigua del lore de Minecraft o de la historia de Minecraft. Con el tiempo, este crecerá en su forma adulta y ésta se dedicará a dormir y buscar semillas antiguas, que de momento en el mod no se pueden plantar de ninguna manera, simplemente son un objeto que encuentra este bicho. Seguimos con los mobs de votaciones pasadas, como la Floribaca y Skarchaldeano, de las votaciones del 2020, cuyas votaciones yo no voté, al menos no creo recordar haber votado. El Copper Golem del 2021, por el cual yo voté y por desgracia no ganó. Y un Blaze con escudo de la votación del 2017, en la que ganaron los Phantoms o los Fantasmas. Cosa que no entiendo si son una criatura molesta más que otra cosa. No sé muy bien por qué votaron a esta criatura en 2017, en esas fechas tampoco voté. De hecho, la del 2021 fue la primera votación que hice yo. Pero la criatura que yo interpreto que es antigua, porque ésta no está confirmada como criatura antigua, se definía en algún momento como el monstruo de las profundidades. Cosa que ahora tenemos a los guardianes de los monumentos. Pero sin lugar a dudas se ve genial, o díganme lo contrario en los comentarios. Este nos atacará jalándonos con su lengua y mordiéndonos en el proceso, una vez que lleguemos hasta su boca. No quita mucha vida con armadura de nederita, pero si te descuidas, éste podrá ahogarte, ya que constantemente te jala hacia las profundidades y no te permite salir a la superficie para poder respirar. Ojalá éste hubiera sido el ganador de la votación pasada. Pero bueno, tenemos a los Phantoms, que hey, nos sueltan un objeto que tampoco es bastante útil que digamos. De criaturas inspiradas en pasadas votaciones por Mojang, nos vamos a criaturas inspiradas en animales que alguna vez existieron sobre nuestra tierra. Mientras grababa el video me percaté que parecían los animales que salen en la era de hielo. La película ya saben ustedes en la que sale un mamut y que intentan regresar a un niño, al menos en la primera. Pero no los protagonistas, sino los que hay alrededor, o por lo menos yo no encontré ningún mamut. Lo que me recuerda que mi primer película vista en cines fue la era de hielo. Dato para rellenar el video y nada más, porque no les proporciona ningún dato del mod pertinente, simplemente dato personal mío, que no les servirá de nada más adelante. Al matarlos nos podrá soltar alimento u objetos para crear piezas de armadura. No son realmente nada del otro mundo, pero únicamente se destaca a la tortuga gigante cuyo nombre no recuerdo, que se puede montar usando obviamente una montura, como si fuese un caballo. Y la podrás controlar de manera similar a como lo hacemos con un puerco, solo que en este caso será una caña unida a uno de trigo. Y con esto podrás viajar a largas distancias a grandes velocidades, en una tortuga, cosa contradictoria. O bueno, no era una tortuga, pero bueno, se entiende muy bien que parece una tortuga. Para este último nos podremos encontrar con nuevos minerales, los cuales son necesarios por lo menos los primeros tres. Los ámbar no mucho, los del medio nos sirven para crear un libro con la info de cada dinosaurio o cómo traerlos a la vida. Esta es muy importante porque las criaturas son bastante tochas y pueden ser muy peligrosas si no se toma en cuenta lo que dice este libro. Primero que nada necesitaremos un analizador con un crafteo simple, usando hierro, cobre y redstone. Dentro colocaremos los fósiles y una nueva botella o frasco de vidrio. De este proceso nos podrá salir piedra, carbón y huesos, pero raramente la botella con el ADN de la criatura. Esto dependerá del fósil que le coloquemos dentro, ya que habrá dinosaurios de diferentes épocas y uno de ellos tendrá también plantas. Imagino que las plantas se utilizarán para alimentar a los dinosaurios, así que también son importantes. Después tendríamos el cultivador, donde colocaremos el ADN y un Organic Oce, o O-U-C-U-C, no sé cómo se pronuncia esto en inglés. Creado con slime, trigo y hueso. Estos dos objetos irán dentro de la máquina, que iniciará su proceso. Esto puede tardar un poco y de aquí nos saldrá el huevo. Este puede ser acuático o terrestre, en el caso de que sea una criatura. En el caso del acuático se colocará sobre el agua, y el otro pues obviamente sobre la tierra. A partir de aquí tu tarea consistirá en esperar a que este proceso termine, y ten en cuenta que este puede tardar bastante. Te recomiendo revisar el libro para saber lo que come cada uno de los dinosaurios, y cómo encerrarlo, porque podría romper tus vallas al crecer. En este caso no te serviría tener un corralito pequeño. Tienes que tener muy en cuenta la información del libro. Una vez salga, el resto dependerá de tus cuidados. Y bueno gente, este era el video de la semana pasada, que por desgracia no alcancé a terminar. Pero no me voy sin antes agradecer a los miembros... ¿Qué haces aquí? Muchas gracias a todos ellos por apoyarme de manera monetaria. Muchas gracias a todos ellos por apoyarme de manera monetaria. Como pueden ver, se han ido aumentando bastante. Algunos de ellos han estado aquí en transmisiones en vivo que he hecho en este canal. Que por cierto, ahora estoy empezando a hacer transmisiones en vivo. No son la gran cosa, honestamente no soy muy bueno transmitiendo información. O simplemente hablando de mi vida y de cosas en general que no sean de mods. Así que no son tan buenos. Ténganlo en cuenta si es que ustedes se quieren pasar a alguno de estos directos. Y sin más, recuerden comentar que les ha parecido el video, cuál es el mod que les ha llamado la atención. O cuál de los mobs que les mostré les hubiera gustado que hubiesen ganado en su votación correspondiente. Y recuerden dejar su like si les ha gustado el video, un dislike si no les ha gustado. Y suscribirse si les interesa el contenido relacionado con los mods de Minecraft. Y volverse miembros como toda esa cantidad de personas que tuve que mencionar al final de este video. También lo pueden hacer únicamente dándole un botón de unirse. Este solo les aparecerá si están en una computadora o en un laptop. Porque no les aparecerá si están en el móvil. O al menos en algunos móviles no les sale. Así que tengan eso en cuenta. Me apoyarían bastante de esa manera. Y sin más gente que agregar, yo me despido. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!